Hola a todos, hoy os traigo el primer vídeo de la serie Gadgets Curiosos. Estrenamos esta sección con esta curiosa máquina, el palomitero PA5000 de la marca Orbegoso. Como veis es un palometero vintage y en este lateral de la caja nos da una aproximación de todos los tipos de palomitas que podemos preparar, con chocolate, caramelo e incluso de colores. En este otro lateral tenemos una pequeña descripción en varios idiomas, lo que está genial. Pero lo que realmente queremos es probar cómo funciona y ver si realmente salen unas palomitas tan buenas como dicen. Por lo tanto vamos a abrir la caja a ver qué nos encontramos. Lo primero que vemos son estos dos pequeños libretos, uno para la garantía y otro para las instrucciones de uso. Y como no, también nuestra máquina de palomitas, que viene estupendamente protegida en un molde de porexpán y en una pequeña funda de plástico. Retiramos la funda protectora de plástico y la verdad que la primera impresión de la máquina es bastante buena. Los acabados están muy bien conseguidos y a pesar de ser plástico se nota, pues la verdad, bastante resistente. Funciona con corriente eléctrica de 220 a 240 voltios y además viene con su enchufe y un pequeño interruptor trasero para hacer funcionar la máquina. En la parte alta encontramos una pequeña tapa de color rojo que sirve de medidor junto a unos pequeños agujeros en forma de respiradero. Si levantamos la campana superior nos encontramos con un interior de acero inoxidable de muy buena calidad. Finalmente, vamos allá, vamos a utilizar copos de maíz para palomitas y vamos a llenar el tapón de color rojo según indican las instrucciones del fabricante. Lo vaciamos dentro y cerramos de nuevo colocando el tapón. No debemos introducir demasiada cantidad. Y por supuesto, no debemos olvidarnos de poner un recipiente para poder recoger las palomitas. Encendemos el interruptor y tras 30 segundos ya empiezan a explotar los granos. Sin necesidad de añadir ningún tipo de aceite o mantequilla, el propio calor de la palomitera hace explotar los granos de forma totalmente segura para que vayan depositándose poco a poco en el recipiente. Y la verdad que el resultado final son unas palomitas perfectamente hechas, ideales para tomarlas en casa, en la oficina o incluso para llevárnosla de camping. Y bueno chicos, si queréis que continúe con esta serie y traiga más máquinas curiosas como esta, dejádmelo en los comentarios para saber que os interesa. Ahora sí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.